Bien podría serlo, en tanto en cuanto nos conecta un poco a los unos con los otros, nos hace sentir como propias las luchas y las tragedias ajenas, crea un sentido de comunidad que puede ser una herramienta eficaz para que no permee el ideario fascista y demás y para no dejarle espacios. A ver, la música es útil en tanto en cuanto genera espacios de encuentro, como decíamos antes en los conciertos y eso es un elemento de resistencia que no es menor a la hora de enfrentarse y de tener una conciencia política y social sobre el mundo que habitamos y una identidad con respecto a lo que eres y a tu lugar en el mundo. Sí, sí lo puede ser, sí, sí lo puede ser. La música, primero sirve para, yo me he formado sentimental y emocionalmente y también ideológicamente con mis referentes culturales, con la música que he escuchado, con la, con la, con la bandrágora que le he ido. Pues sí, pues sí, pues eso también, sí, sí, con, entonces, sí, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa, lo único malo es que yo me di cuenta que a veces en la música se ha impuesto una estética que tiene, una estética musical, por así decirlo, en el panorama, que tiene que ver más con el escapismo que con la introspección. Y yo no sé hasta qué punto eso sirve para enfrentarse, no ya al fastismo, sino a la vida. Quiero decir, hay como un, convengamos que toda expresión cultural que esté, que tenga un cierto carácter ideológico está estigmatizada. O sea, la caricaturización del cantautor como un tipo triste de, 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 de cualquier, pero no ya solo del cantautor, sino de cualquier director de cine que haga una propuesta con un cierto contenido político y demás, se tiende a, a menospreciarla o cuando menos a exigirle más explicaciones que a cualquier otra propuesta, ¿no? Mucho más superficial y demás. Pero quizás hay una premeditación, ¿no? O sea, si vemos figuras como Víctor Jara, que supuso una amenaza al gobierno de Pinochet y que era un cantautor y se dio cuenta a un régimen autoritario que en la cultura y en la música había una fuerza cohesionadora, por eso quizás viene esa caricaturización, como tú dices, del cantautor, como una forma de reconocer que ahí hay una fuerza latente y que mejor ridiculizarla que dejarla salir. Por eso venía un poco la pregunta. Claro, claro, no, es totalmente, es que es muy útil, es que ha sido totalmente eficaz esa caricaturización, esa estigmatización, ¿no? Del disidente y de señalarle como un loco y de, y de que al final impere una cierta forma de entender la música que tiene que ver, pues eso, como decíamos antes, con el escapismo y como objeto de consumo casi de usar y tirar, ¿no? Y tantas otras cosas, sí, sí, yo creo que sí, yo creo que en muchos aspectos, sí, sí, yo creo que hay una intencionalidad a la hora de desarmar un poco, pues la posibilidad de influencia que pueda tener ese tipo de música, ¿no? Y tiene que ver también con una, a veces yo me pregunto, que parece que esto suena un poco a viejo batalla, pero no sé hasta qué punto nos hemos infantilizado como sociedad, quiero decir, las redes sociales que a mí me apasionan y de hecho debía tomar nota cuando dicen lo de que con el fascismo no se discute, porque yo soy muy de discutir en Twitter como gilipollas, pero yo creo que las redes sociales tienen una vertiente y es que nos están haciendo peligrosa que es esta, que estamos perdiendo capacidad de tener, de profundizar en los temas, capacidad de pensar en los argumentos. Sí, no queremos argumentos, queremos soltar nuestra mierda o como mucho el titular, o sea, el zasca, la cultura del zasca, que yo lo odio, odio el zasca en Twitter, porque es como, no hay debate, porque lo que se trata es de ganar y de ridiculizar al otro. Yo creo que eso se impone de alguna manera, eso contagia nuestra forma de comunicarnos, pero si contagia hasta el debate político. Sí, exacto. Tú ves ahora las tertulias políticas, que una vez que muchas veces... La dictadura en los 40 caracteres, o sea, que muchas veces... La dictadura en ese sentido twittero. Sí, que muchas veces uno piensa, ¿qué vino antes? ¿Qué viene antes? ¿La crispación en Twitter y se lleva a la política o lo vemos en la política y se lleva a Twitter? Pero no solamente la crispación, ¿eh? No solamente la crispación, es una forma de hablar, o sea, tú ves las tertulias que hay en la tele, por ejemplo, donde, o digo casi de las tertulias del corazón, donde, en el fondo, el tipo que está sentado enfrente, primero les ponen a tomar por culo los unos de los otros para que se tengan que gritar. Y luego, en el fondo, la sensación que te da es que está esperando el tipo a que el otro suelte su mierda para soltar la suya. Quiero decir, es como, no da igual lo que cuente, porque entonces no hay capacidad de escucha, hemos perdido capacidad de escucha, y yo creo que las redes sociales sí nos están educando a eso, como en tantas otras cosas, como están educando a los chavales, que esto también suena muy viejo y demás, a renunciar a nuestra privacidad, a que no valoremos lo que es privado, ya no sabemos lo que es privado y lo que no, entonces mostramos absolutamente todo, entonces nuestras relaciones más íntimas también tienen que ser sometidas al juicio de los demás, de todos los que nos ven. Entonces, se mezcla todo, se mezclan los códigos, se mezcla el lenguaje, y la verdad es que sueno como un poco viejo de, no, 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 yo creo que es un debate y una reflexión muy actual y válida, no creo que tenga que ver con una cuestión generacional, sino con un buen análisis de lo que está pasando con los medios. De hecho, es que es un recurso reciente de eso. Lo que quería decir es que no quiero parecer un viejo ludita de estos que está en contra de cualquier avance tecnológico, lo que sí creo es que ciertos avances tecnológicos van detrás del debate, Es decir, hay como un, esto está ya hablado, como un ciberfetichismo que nos hace aceptar cualquier propuesta que viene desde la tecnología sin cuestionarla, decir, no, las redes sociales son un gran invento, no, no, espera, pero qué modelo, cómo funcionan las redes sociales. Claro, ahora, ahora, ahora nos damos cuenta cuando nos encontramos con las fake news, con los bulos, cuando nos damos cuenta de que Facebook o las redes sociales en términos generales propician este tipo de contenidos en tanto en cuanto generan más flujo y generan más participación y una cierta adicción. Entonces, ahora sí nos estamos cuestionando, pero hasta ahora todo era incuestionable. Todo.